¡Suscríbete al canal! A lo mejor yo puedo hablar bien de mí Que yo soy una eminencia, soy una persona muy buena Y a lo mejor les estoy diciendo A lo mejor aquel güey o aquella güey hablan mal de mí Sí, a lo mejor tienen razón o a lo mejor no Pero yo quiero decirles esta noche Que el que conoce y tiene la verdad absoluta ¿Cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama el que tiene la verdad? Claro que tengo un bebé, claro que tengo tristeza Nadie sabe lo que trae mi mochillo Pero eso es mío Yo esta noche quiero cantar unas canciones ¿Está bien? Vamos a hacer un bebé de mi mamá La razón ¿Está bien? Le han dicho de todo ¿Sami es una mía? ¿Sami es una mordilla que se mete con nadie? La mordilla dice La mordilla dice La mordilla dice Ahora Ahora Dice Susana La más chingona Yo no tengo ninguna duda de ella Yo nunca he dicho lo contrario Claro Fueron muchos años Juntos Juntos Platicándonos infinidad de cosas Ella se llevó muchos secretos míos A la tumba Y lo mismo voy a hacer yo Yo no tengo por qué divulgar o decir lo que venimos o lo que hicimos Siempre estuvimos Compañeros Sería un pleito legal Y es lo que mucha gente Esta noche Esta noche Esta noche yo tengo un regalo para todos ustedes y para mi vida Sería imposible dejar cantar los éxitos de ella Que la viva la minera, claro que sí La hija de la pache, claro Que la grandota de la comarca La señora bonita, claro Que una, una Si no es que la única voz más chingona de la comarca La minera, claro ¿Acaso alguien se atrevería a decir que no? Todos lo sabemos Yo no sé Tuvimos muchos años juntos y fue una experiencia chingona Y como yo puse ahí en mis redes Al momento que yo supe Dije, ¿sabes qué? Aquí ya no nos dejaron cantar Porque hay mucha pinche gente Llevando y creyendo de puro veneno Y para aquí me llaman nos dejaron cantar Yo sé que vamos a cantar juntos Y esto lo dedico a todos ustedes Que han perdido un ser querida como yo Hemos perdido a Susana Pero algún día la vamos a alcanzar Se llama Si no te hubiera sido mi amor Cuanto con mi cariño Cuanto con mi amor Cuanto con mi corazón Cuanto con mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!